Buenas noches queridos amigos y amigas y señores de YouTube, en esta noche sábado 17 de abril del año 2021 voy a subirles otros temitas del gran burromocho no es el Petro, voy a subirles de larga duración titulado La Quirica que fue grabado en 1984 para el sello tamborito de Sonoluz, un tema muy alegre, el ritmo de, se llama la ñoña mingada, es un tema costumbrista, se compone de puros dichos, entonces la verdad es una canción hasta chistosita, muy buena, de autoría Mauricio Rodríguez, entonces espero que les guste, muchas gracias. La niña cara misinga, la doña cara moñonga, el papi cara mañongo se pone bravo, toma guaranjo y a las tres horas se va a dormir, miren, la petraca de matraca, que a veces mete la pata, a todos con una estaca, linda de arroz, de traca, traca, no queda nadie, perro ni gata. Y a todos con una estaca de lagarrote, traca, que traca, no queda nadie, perro ni gata. El gordo cara montongo, hijo de cara mañongo, no queda cara misinga, porque la doña cara moñonga, siempre es la pura ñoña mingada, la petraca de matraca, que a veces mete la pata, a todos con una estaca, linda de arroz, de traca, que traca, no queda nadie, perro ni gata. Y a todos con una estaca de lagarrote, traca, que traca, no queda nadie, perro ni gata. La niña cara misinga, la doña cara moñonga, el papi cara mañongo, se pone bravo como a guaranjo, y a las tres horas se va a dormir, la petraca de matraca, que a veces mete la pata, a todos con una estaca, linda de arroz, de traca, que traca, no queda nadie, perro ni gata. Y a todos con una estaca de lagarrote, traca, que traca, no queda nadie, perro ni gata.